Dale, 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 por ahí pasan, tranquilo. Momentos de pánico se vivieron la mañana de este miércoles en la Fundación Fundinat, ubicada en el barrio San Fernando en el sur de Valledupar, debido a un incendio estructural. Entren, 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 carguen, 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 carguen. ¡Horla, carga! Todo esto ocurrió exactamente a las 10 de la mañana en la transversal 5B, número 4685, lugar en donde se encuentra ubicado un albergue para personas entre 14 y 18 años que al parecer fueron abusados sexualmente. Hasta esa fundación arribaron miembros del Cuerpo de Bomberos de Valledupar quienes atendieron la emergencia, evitando que se expandiera hacia los lugares contiguos. A pesar de ingresar a la fundación, las llamas habían consumido gran parte de la estructura, en la que camas, aires acondicionados y demás enseres quedaron totalmente calcinados. Hasta el momento se desconocen las causas por las cuales se originó esta conflagración, que por fortuna no dejó heridos ni víctimas mortales.